Música Hola, hoy vamos a preparar una salsa con crema para que puedan acompañar recetas capeadas tacos o tortitas de papa, tortas de carne le queda a muchas cosas los ingredientes son un cuarto de cebolla en julianas dos tomates media taza de crema una cucharadita y media de caldo de tomate en polvo o noz tomate un ajo y aceite el necesario vamos a prepararlo para nuestra salsa primero vamos a poner a cocer los dos tomates bueno, ya que están cocidos los tomates vamos a agregarlos al vaso de la licuadora con cuidado, para que no salpique agregamos el caldo de tomate en polvo el ajo y agregamos la crema también y vamos a licuar todo ya que licuamos la vamos a reservar y vamos al sartén bueno, ahora en un sartén agregamos un poco de aceite ya que calentó bien agregamos la cebolla vamos a citronarla para después agregar la salsa ya que citronó un poco la cebolla agregamos la salsa vamos a dejar que todo se mezcle vamos a dejar que hierva un poco y nuestra salsa va a estar lista no vayan a descuidarla porque la espuma empieza a subir y se les puede tirar hay que estarla moviendo ya una vez que empiece a hervir para que no se les tire bueno nuestra salsa ya está lista apagamos la estufa y déjenme la sirvo en un plato para que vean como se ve la voy a acompañar con unos chiles rellenos que acabamos de hacer le vamos a poner un poquito de esta salsa para que vean que bien se lleva bueno déjenme les muestro un plato con la salsa bueno la salsa ya está lista vamos a poner un poco para que vean que tiene buen espesor esta misma salsa la pueden usar con todo tipo de capeados flautas tortitas de papa o con lo que ustedes quieran y gusten espero les guste se animen a hacerla y la compartan con sus amigos en las redes sociales y nos dejen un like para que ayuden a nuestro canal y así seguir subiendo más recetas para ustedes también los invito a que entren a nuestro canal para que se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales les agradezco mucho por ver nuestros videos nos vemos en nuestra siguiente receta hasta luego nos vemos en nuestra receta y nos vemos en nuestra receta estos romanticidades anuncios y nos vemos en la próxima que約en tenemos en la pięci utet la nuestra receta Gracias por ver el video. 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 Gracias.